Hoy tenemos una noticia extraordinaria El único gorila blanco del mundo Llegará mañana al zoo de Barcelona ¡Ahí está! Tú eres Copito, ¿verdad? Bienvenido al zoo Gracias Nunca podrás ser uno de los nuestros Es un monstruo Muchacho, si te vas Es muy posible que no regreses Nunca Pues me arriesgaré Copito quiere ir a ver una bruja Para cambiarse el color del pelo ¡Hacedme caso! ¡Se nos va la bruja! ¡Que se nos va la bruja! ¡Hay alguien ahí!